Por favor, compartir, venguita a competir, competir la tecnocracia llena. Edictocracia, amor, te tapa y probarás, que en el contexto suena mucho mejor. Sí, mucho mejor. Dime que el tiempo no deja de correr, que alegrías como estas son muy pocas, no hay que celebrarlas una y otra vez. La glacia de Rosana, aroma de anabal, perfumar el camino. Por donde regresar y volver a buscar tu huella en mi destino. Llevar los curtidores, cantando a la barriada, eterna serenata de un loco trovador. Dulce ladrón de sueños, surcando madrugada, para entregarte el alma.